Los vampiros firman con un signo de puntuación Porque su presa es también una explicación Los vampiros firman con un signo de puntuación Porque su presa es también una explicación La vida es dura hasta que se agote Pero la muerte no, no es más que un mote, no La vida es dura hasta que se agote Pero la muerte no, no, no es más que un mote, no Agua En adelante será resumen o conclusión O causa-efecto de tu oración anterior En adelante será resumen o conclusión O consecuencia de tu anterior oración Es decir, serás correcta gramaticalmente No verás el día, pero serás coherente Serás correcta gramaticalmente No verás el día, pero serás coherente Ese sello en tu cuello Como mi canción Designa, designa en la ficción Ese sello en tu cuello Como mi canción Designa, designa en la ficción Y eso en tu cuello